Ya sabemos todos este ranking UEFA que hicieron donde el Real Madrid lo pusieron como sexto para sorpresa de todo el mundo cuando yo creo que es más que obvio que el Real Madrid se merecía estar mucho más arriba incluso en el primer lugar. Pues bueno, al menos el Real Madrid ha entrado en el top 5 de este ranking de la UEFA que obviamente tampoco hay que tomarle mucha importancia a este tipo de ranking porque no tiene ningún tipo de sentido. El que estaba anteriormente en el puesto número 5 era el PSG pero tras el partido contra el Liverpool el Real Madrid lo ha adelantado y se ha puesto con 112.000 puntos en este ranking que tienen así que va con puntos y el Real Madrid entra en el top 5 pero es que no se le puede hacer mucho caso porque es que por encima del Real Madrid hay equipos como Bayern de Múnich, City, Liverpool incluso, Chelsea e incluso está también por ahí otros equipos que no tienen ningún tipo de sentido. Es un ranking que al fin y al cabo muy poca gente sabe de su existencia y que obviamente hay gente que sabe que no se puede tomar muy en serio porque ya sabemos las cosas que hace la UEFA. ¡Gracias! ¡Gracias!